Por estos días son muchas las personas que utilizan las redes sociales para expresarse, y Juan Pablo Varsky eligió hacerlo a través de Twitter, sembrando una polémica. El sábado pasado, el presidente de la nación volvió a extender la cuarentena, llevándola así hasta el día 7 de junio. Al parecer esto no le sentó nada bien al periodista deportivo. Si hay algo que caracteriza al reconocido profesional, es que jamás se guarda una opinión, mucho menos cuando se trata de un tema tan relevante. Como se sabe, la mitad de la población mundial se encuentra actualmente llevando a cabo un aislamiento, aunque con distintas limitaciones. Por lo visto, Varsky no concuerda con la forma en que se está dando en nuestro país. Aquí el confinamiento ya lleva más de dos meses, y sin dudas la prolongación del mismo hizo mella en muchos de los argentinos, que ya están cansados. Y el comentarista habló al respecto. De inmediato, la publicación que realizó el conductor en la red social del Pajarito se llenó de comentarios, la mayoría en contra de la opinión que había mal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.